Aportar una solución medioambiental y económicamente sostenible al agricultor para las miles de toneladas de residuos vegetales que cada año generan los campos de cultivo intensivo andaluces. Ese fue el objetivo con el que se creó Ecotec Valoriza, una empresa de Almería que aplica a estos residuos tratamientos naturales como la descomposición biológica controlada o procesos de vermicompostaje, donde la transformación de los restos vegetales se lleva a cabo a través de lombrices de tierra y distintos microorganismos de manera conjunta para que puedan volver a ser utilizados como abono. La empresa, creada en 2012 por una joven ingeniera química y que ha contado con la ayuda de la agencia IDEA, gestiona anualmente en su planta de la localidad almeriense Vela Rioja más de 25.000 toneladas de residuos procedentes de campos de agricultura. Proyecto apoyado por la Subvención Global Innovación Tecnología Empresa 2007-2013, cofinanciada con el Fondo FEDER. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa.